La comunicación del árbitro Tassén se mueve la pelota de la bomba central del estadio Punto Norte, en Congo. Usted ya está viviendo este partido. Juan Fernando Mora, ¿cómo están? Sábado, tempranito. Un placer estar trabajando para todos ustedes, el equipo de camiseta local. PELOTA QUE SE PIERDE SOBRE EL LATERAL. AQUÍ ESTÁ A CORRER CON TIEBI, ES HABILIDOSO. Usted lo ve, semana tras semana, en la Liga de España, viene TIEBI A CHOCAR, FUE, CON OWA OCHANIGUA. EN EL 40, Y LUEGO UN PENAL EN EL 53, PARA NIGERIA DESCONTABA AMBROSE EN EL 13, Y SALAMI EN EL 89. EN EL CLUG, YA SUMA TRES GOLES, ES OTRO ELEMENTO QUE TIENE BUENA CUSTODIA POR PARTE DE LOS DEFENSORES DE NIGERIA. Y YA VEMOS... Ahora, PARA Congo, TIENE QUE HABER UN ERROR EN EL FONDO DE NIGERIA, PARA QUE APRUEBE CHOCAR. SI, SÍ, YO CREO QUE TODO PASA... MANO, MANO, PEDÍA MANO DENTRO DEL ÁRBITRO QUE DICE QUE NO, NO... ESTO VA A TENER BASTANTE TELA PARA CORTAR, PORQUE A LA VOZ DE NIGERIA COMIENCAN A SUMARSE OTRAS FEDERACIONES. ES QUE NIGERIA... TIENE PESO. TIENE PESO. CORRECTO, TIENE PESO. TIENE PESO. TIENE PESO. AHORA LO VEMOS POR EL COSTADO DE SU PIERNA MÁS HÁBIL. JUGADOR DE 25 AÑOS. ENTONCES. QUE YA LLEGA A SU DOS. EMANUEL BENIQUE. PELOTA EN EL ÁREA, EJENCION. Y A CORRECTO, PIÍ, PIÍ, PICÓ LA PELOTA, PERO... QUE NO MEJOR EL DEFENSOR DE NIGERIA, AMBROSÉ. LA LIGA NÚMERO UNO, EN SU CUARTO LLAMADO A LA SELECCIÓN DE CONGO. PARA CUALQUIER LADO, DICE ANZUBIQUE, LA VA A INTENTAR BAJAR, DORE EN EL ÁREA, DORE LE PEGA. AQUÍ EN EL ÁREA. ES QUE ESTABAN LEYENDO A QUIÍ DE LA INTERNACIONAL BOARD CON RELACIÓN A LA HERIDA QUE TIENE ESTE JUGADOR, DE COMO TIENE QUE ACTUAR, Y TENDRÍA QUE RETIR. EL ÁRBITRO AUTORICE SU ENTRADA, LO HAGA POR LA LÍNEA DE BANDA, SI EL BALÓN ESTÁ EN JUEGO. UN JUGADOR CON HERIDA SANGRANTE DEBE SER TRATADO COMO UN JUGADOR LESIONADO MÁS, Y POR TANTO PUEDE ENTRAR ESTANDO EL BALÓN EN JUEGO SIEMPRE Y CUANDO EL ÁRBITRO LO AUTORICE, PERO POR AHORA EL UNIFORME NO ESTÁ MANCHADO. ESE BALÓN CRUZADO DE DOREY. TENGO EL PRESENTIMIENTO DE QUE EL GOL LLEGARÁ PRONTO. LE QUEDA LA PELOTA A TIBI. TIBI VA A TOCAR A VER SI YO EL GOL ESPERABA QUE JUGARÁ POR LA BANDA IZQUIERDA. QUIENE GOL, DICE. CENTRO, PICA EL BALÓN. SE QUEDA LESIONADO JUGADOR. AHÍ ESTÁ EL CAPI. SE LE ESCAPABA LA PELOTA, NO PUEDO LLEGAR. Y LA PORQUE EL GOL ESPERA. TENGO EL GOL ESPERA. ESPERA. ESTA NIGERIA AHORA. MUY CONFIADO EL NÚMERO 2. TENGO EL GOL ESPERA. TENGO EL GOL ESPERA. TENGO EL GOL ESPERA. LA PELOTA VA A SIN TON NISÓN. SE SIENTE COMO PARTE DEL ESPECTÁCULO, NADA MÁS. A VER, ¿QUÉ PASA AQUÍ? QUE YA ESTARÍA CLASIFICADO, SUPONIENDO QUE SUDÁFRICA LE GANE A SUDÁN. SUPONIENDO, CORRECTO. QUE SUDÁN RECIBA A CONGO EN KENIA. SÍ, AQUÍ LO QUE NECESITA ES, ESTE ES UN RIVAL DIRECTO Y GANAR. Y DESPUÉS HACER LO PROPIO LA ÚLTIMA FECHA, ¿NO? Y SOBRE TODO PODERLE GANAR CON DIFERENCIA A GOR. PÓNGASE COMODO. SE VIENEN UNOS 23 MINUTOS DRAMÁTICOS. UF, QUÉ CHOQUE ESO, EH. SE VIENE OTRA MODIFICACIÓN EN NIGERIA. TIEBI, QUÉ BUENA PELOTA DENTRO DEL ÁREA. DORELLA VA A BUSCAR, TIENE QUE LLEGAR EL DEFENSOR. DOS APARICIONES CON LA SELECCIÓN DE NIGERIA. EL HOMBRE QUE ACABA DE INGRESAR AL PARTIDO. PARA LAS SUPERÁGUILAS. SUPERÁGUILAS. TEBI A BUSCAR ESE BALÓN. RECOMERA LA SELECCIÓN DE CONGO SE QUIERE ESCAPAR. DORELLA. ES HABILIDOSO DORELLA. EN LA ZONA MEDIA. MIENTRAS QUE EN NIGERIA, PUES, UN HOMBRE QUE PUEDE VOLVER A APARECER DE FORMA IMPORTANTE ESO VIVO. SILENCIADO. EN SILENCIO. PARA EL PRESSO. IMPORTANTE. COSANIGUA CON EL SAQUE DE MANOS. ATENCIÓN QUE SE ESCAPA. SAMUEL. SAMUEL DE NUEVO. OLÉ. GONOBI MIKEL. Dos cambios Prepara ya la selección de Congo Para Congo La última ya referenciada En Calabar 3 a 2 Donde Nigeria perdió Su ¿Quiere que le diga quién es el 14? Sí, por favor Bueno, se lo comparto Tiene que moverse mejor Porque de lo contrario El tiempo se les escapa Y no encuentran la jugada Que los acerque al gol Tócale primera Musa Entrar al estadio Otros de abandonar Muy bien En el folclor ¿No? Bueno Dorésima la entrada Lejaron el brazo arriba También y recibe el golpe Tiene la pelota La selección de Congo Que intenta empatar Este partido Ya sobre el final Le quedan 5 Doré dentro del área Le pega De sur de la tenilla En Ganga La selección de Congo